Música 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 ¡Gracias! 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 Pero la luz de la luz, de la luz, de la luz, como tentando la suerte, quería quererte en mi luz, y a tu siempre tenerte en mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Mi venta, mi vida, no tendrás que olvidar. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. TuHoke creas, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, con alegría creas, tal vez mi corazón. Tu te creías, cuando te院imagina de tu corazón. Tu te creías, cuando te laboratory creas-tu sol. Tu te creías, cuando te trusto, самое grande de tu corazón, tu te creías, bastante bien ap isoladas. Tu te creías, cuando te muscle que tú eres bien. Tu te creías, cuando tú eres bien. Si ya no te creías. Tu te creías. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.